El número de fallecidos por accidentes en obras de construcción cada día va en aumento. Hace algunos días dos personas perdieron la vida en Ascope, tras caerles un muro de concreto, al no contar con los implementos de seguridad mínimos establecidos por la ley. Según reveló el secretario del Sindicato de Construcción Civil de la CGTP, Robert Lucero, más del 70% de empresas que operan en nuestra región son informales. ¿Qué porcentaje de las empresas que vienen ejecutando proyectos no cumplen con las medidas de seguridad para los trabajadores? Las mayores de las empresas que son de Trujillo son informales, no todas, hay honrosas excepciones. Casi el 70% de las empresas trujillanas son informales. Con esto de los juegos bolivarianos han venido empresas formales, de Lima en su mayoría, y son empresas que están afiliadas a la Cámara Peruana de la Construcción, CAPEC. Ante esta difícil situación, y para evitar que la cantidad de víctimas continúe implementándose por la presunta negligencia de sus empleadores, Robert Lucero sostuvo que su gremio solicitará la intervención del Ministerio Público a fin de regular el accionar de las empresas del sector que ejecutan obras de construcción. Yo acá tiene que entrar el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, tiene que entrar el MinSA, porque no se olvide que todo trabajador que entra a elaborar una obra, tiene que primero pasar un examen médico, y no se está dando. Entonces nosotros exigimos eso, y dentro de esta ley también hay código penal. No quieren entender hasta ahorita que menos gastan invirtiendo en un arnés, en un casco, en líneas de vida, en temas de seguridad, que después están indemnizando a la viuda. Finalmente Lucero Puma dio a conocer que los integrantes de su sindicato iniciarán una serie de plantones en el terreno en donde se construirá la Escuela de Suboficiales de la Policía, para ser considerados con cierto porcentaje de puestos de trabajo. Gracias.